Hola, soy Sandra. ¿Cómo se va a hacer la mañana? ¿Qué es la mañana? Sí, después que la esté montado aquí. Si quiero hacer pico. Te vamos a hacer, te vamos a pasar aquí para que te sientas aquí. Ok, bien acoginado. Para bajar. Muy bien, Chavi. Te abrieron, entonces le bajaron su porte de trono. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Caminé, 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 caminé. Me gustó, lo compadre que te saluda. Muy bien. ¡Gracias. Me gustó. Muy bien. Sí. Gracias por ver el video.